Buenos días a todos. Si os parece, por ponerle un poco marco y saber lo que vamos a ver ahora, os propongo que veamos un muy breve vídeo de cuatro minutos que identifica qué hacemos en general en Sener. Y después, sobre un fondo de transparencias de los proyectos que hemos ejecutado en Argentina en los últimos años, os cuento un poco cómo llegamos al país, qué hicimos, qué estamos haciendo, qué creemos que vamos a hacer, ventajas, inconvenientes, problemas y facilidades que nos hemos encontrado allí. Nuestra manera de ver el futuro es innovar y reinventar la excelencia para adaptar a nuevas demandas. Nos aplicamos esta filosofía a cada proyecto gracias a la talento y la entusiasma de más 5,000 personas que hacen Sener. Nuestros equipos profesionales enjoyan toda la autonomía para desarrollar su trabajo. Esta libertad y nuestro compromiso de proporcionar la calidad de calidad en la calidad de calidad nos posicionan como un mundo más lejos. Sener es un grupo privado de ingeniería y tecnológico con una gran gran presencia de internacionales que encompassesas actividades en ingeniería y construcción, aeronautica y energía y el ambiente. Especialmente, en Sener's área de ingeniería y construcción, nos hemos reconocido por nuestra capacidad de desarrollar proyectos en cuatro sectores. Aerospace, infraestructura y transporte, power y procesos, y marine. En Sener, nuestra manera de ver el futuro en la marina es por la vastidad de la marina. Por este motivo, y por más de 50 años, hemos proporcionado la ingeniería, diseñación y otras servicios de ingeniería, a los servicios de ingeniería, de ingeniería y de ingeniería. Gracias a esta experiencia y a nuestra continuación de inversión, que se esfuerza para producir un alto calidad de tecnológico de solución, hemos desarrollado la Foren Software, un amplio de programación en CAD-CAM de aplicaciones para diseñar y diseñar y construcción. Foren, es el sistema de innovación y innovación de innovación de innovación. La Foren es el sistema de innovación en el mundo. La Foren es el sistema de innovación de los sistemas de ingeniería. Es decir, Sener es el sistema de innovación, y es el sistema de innovación. En Sener, nuestra manera de ver el futuro en infraestructura y transporte es de los parámetros de la carretera que todavía se han construido. Se reconocen mundialmente por nuestra experiencia extensiva en la carretera, transporte de transporte, aeropuertos, ruedas, highways, portas y civiles. Se aplica un montón de soluciones y herramientas a nuestros proyectos de arquitectura y urbanos de diseño, con toda atención enfocada en un ambiente urbano que cumplea con un modelo sostenible. En Sener somos capaces de manejar eficientemente tecnologicamente complejos trabajos en cualquier disciplina civiles de ingeniería. La firma Sener organiza un trabajo internacional en la carretera de transporte de transporte de transporte. En general, la firma Sener organiza un trabajo en el sector de transporte de transporte de transporte. Algunas de las ciudades que actualmente cuentan con sistemas de transporte urbano concebidos por la Sener son Abu Dhabi, Argel, Bogotá, Buenos Aires, Dublín, Hanoi, Luzail, Madrid, México, Panamá, Porto, Orén y Santiago del Chile. En Sener, nuestra forma de ver el futuro puede ser influenciado por el sol o el tránsito que la Tierra tiene en store para nosotros. En el poder, procesos y el ambiente ambiente, este es el modo que creemos muchas maneras para mover el mundo. Nos proporcionamos innovadoras para los procesos de transformación energética. Contribuemos a los procesos de transformación energética combinados de cogeneration, co-generación y las plantas convencionales, plantas de energía nuclear, los procesos de refiner, los combustibles, los combustibles, los petrochemicales, los plasticos, los bosques, los industrieos, los combustibles y los combustibles. La pluridisciplinaridad de Sener puede dar una respuesta tecnológica a un gran número de formes actuales de producción de energía. Su esprit pionier ha marcado su historia en el área de la energía, en particular las energías renovables. En Sener Aerospace, nuestra forma de ver el futuro es tratar de hacer el cielo y el universo más accesible. En la ingeniería de Aerospace, antes de que el sueño de ponerse en la Mundo se volvió una realidad, ya hemos acumulado experiencia en el espacio, también conquistando el cielo con nuestras soluciones de aviación. Gracias a este conocimiento, hoy podemos liderar proyectos integrados en el espacio, defensa y seguridad, aeronáuticos, vehículos y salud. Nuestro primer proyecto data de 1967 y desde entonces llevamos una trayectoria exitosa, entregando sistemas de ingeniería, entregando equipos y siempre con la vocación de integrar sistemas completos. Sener en Aerospace aspira a ser la empresa de referencia, a ser el líder en aquellos sectores tecnológicos en los que entrega equipos. Sener es diferente, único, un negocio que ha tenido un suficientemente maravilloso en términos de performance económica y también de crecimiento. Pero los propósitos y la motivación son más allá de los resultados de los negocios y métricos, porque tiene un espíritu extraordinario de innovación. Porque siempre estamos buscando las mejores alternativas técnicas para cualquier problema específico. Queremos que nuestros clientes sean orgullosos de cada y cada uno de nuestros proyectos. Y, por supuesto, queremos que también sean orgullosos de nosotros mismos, con nuestra contribución en hacerlos ser reales. No os voy a ir contando lo que sale ahí. Le iré dando de vez en cuando, para que si queréis, podáis ir leyendo mientras tanto. Pero yo os voy a contar, simplemente, cuál es nuestra experiencia en Argentina, que se supone que para eso me habían invitado. Como decía, en el vídeo se veía, tenemos cuatro grandes áreas de actividad. En el caso de Argentina desarrollamos tres de ellas. En Argentina estamos presentes, sobre todo en nuestra área, en la generación de energía eléctrica. Hacemos proyectos tanto de ingeniería como grandes proyectos llave en mano relacionados con centrales térmicas, ciclos combinados, con refinería, con plantas de tratamiento de gas. Trabajan también mis compañeros de infraestructuras y transportes y hacemos también parte de diseño naval. Todos los países tratan de mantener unas ciertas capacidades tanto de ingeniería como de fabricación relacionadas con artefactos navales, sobre todo cuando tienen relación con dos ámbitos. Como funciona aquellos usos derivados de aplicaciones militares, cada país trata de hacerse sus propias fragatas, sus propios submarinos, en la medida en que sus capacidades puedan, o aplicaciones industriales que realmente sean representativas. Pues bien, en Argentina es el ámbito en el que en Naval hemos participado como ingeniería. ¿Cuándo llegamos a Argentina? Nosotros llegamos en el año 2001 y nuestra relación con Argentina surgió, como casi todas las cosas creo yo en la vida, de una manera espontánea y en nuestro caso no buscada. Fue Repsol que cuando adquirió una participación mayoritaria en YPF, en la empresa de yacimientos petrolíferos fiscales, en la petrolera argentina, nos pidió que la acompañáramos. Nos lo pidió varias empresas y la única de las tres o cuatro horas que tocó, que aceptó, fuimos nosotros. Nos establecimos, por lo tanto, en el año 2001, realmente unos meses antes del corralito. A pesar de eso, nos quedamos. Nos quedamos porque acabamos de llegar y porque teníamos ese compromiso con Repsol, que era históricamente uno de nuestros mayores y mejores clientes. Es así que durante los primeros años, 2002, 2003, 2004, estuvimos haciendo proyectos parecidos a algunos que vais a poder ver enseguida aquí. Proyectos, sobre todo, de refino y de petroquímica, especialmente, insisto, para Repsol y YPF. Hay algunas otras petroleras en el país, menores, más pequeñas, privadas, con los cuales estamos trabajando hoy en día. Pero fue gracias a Repsol que vivimos durante los primeros años y que nos permitió crear una infraestructura. Llegamos a tener cerca de 350 personas trabajando en nuestra oficina allí. En todo el grupo somos más de 2.500 trabajando en ingeniería de plantas industriales, de procesos y de energía. 350 de ellos llegaron a estar en Argentina. En aquella época, como digo, trabajábamos mucho en refino. Nuestro trabajo era razonablemente sencillo en cuanto a que éramos capaces de nutrirnos de profesionales en Argentina. Hay buenos ingenieros en Argentina. Hay una tradición que yo identificaría como buena de educación. Solo poner el ejemplo de que, desde mi punto de vista y conociendo, creo que bastante bien, todo el continente americano, es el país con la mejor educación o la más cercana a lo que consideramos educación europea. En valores, en capacitación técnica. Hay muy buenos ingenieros allí. Digo que era fácil nuestro trabajo porque, al fin y al cabo, era reclutar ingenieros y teníamos un cliente casi asegurado. Las cosas se nos complicaron un poco después. Cuando expropiaron la participación de Repsol en YPF, la realidad es que las inversiones se pararon en seco, absolutamente en seco, y ha estado YPF sin invertir prácticamente nada durante todo el gobierno de los Kirchner. Es entonces cuando nuestra actividad allí giró hacia el entorno de la energía. Y hemos estado ejecutando estos proyectos que voy pasando más o menos por aquí. La mayoría de ellos, ciclos combinados. Algunos de ellos, como empresa de ingeniería subcontratada por constructoras, por grandes constructoras locales o internacionales. En otros casos, como epecistas. En nuestro caso, asociados con constructores de allí. Hicimos, en concreto, dos grandes ciclos combinados en Córdoba. Uno de ellos en Córdoba y el otro lo estamos construyendo actualmente en el sur del país, cerca de Tierra de Fuego. Problemas que nos hemos encontrado mientras hacíamos todo esto. La construcción en Brasil, en Argentina, es complicada. Es complicada porque está muy sujeta a vaivenes relacionados con los sindicatos. La presión sindical es muy potente, es en general muy potente, y en algunos casos es excesivamente potente. Es muy difícil trabajar en algunos emplazamientos. Una de las recomendaciones que yo daría a empresas que quisieran trabajar en un entorno como el nuestro es que verifique bien, antes de tomar una obra, en qué sitio van a ejecutarlo. No es de verdad nada agradable tener que negociar con sindicatos que no tienen nada que ver con los sindicatos que estamos acostumbrados a tener aquí. Otros problemas que nos hemos encontrado han sido las infraestructuras, sobre todo cuando hay que trabajar en sitios cercanos a Tierra de Fuego. Comentábamos antes con un compañero que estábamos fuera que ellos habían tenido problemas en la importación de bienes. Nosotros no nos lo llegamos a encontrar, pero obviamente, es una tónica en general en toda Latinoamérica, que la importación de bienes de equipo a través de las aduanas no es todo lo rápida o eficiente que podríamos esperar en otros países o a los que estamos acostumbrados aquí. No, hay que tener gente especialmente dedicada a ello. Otra de las tónicas también que nos hemos enfrentado ha sido, por así decirlo, a la burocracia que rodea la ejecución de los proyectos. Cuando en algunos proyectos aquí podemos gestionar la parte administrativa con dos o tres personas en un llave en mano, estoy hablando de 200 o 300 millones de dólares, allí hace falta un equipo bastante más potente. Es más laborioso, tienen otra forma, otra aproximación a la gestión administrativa. Durante, por seguir un poco con la cronología que os estaba contando, en el año 2001 llegamos, en el año 2000, de memoria, 6, 7, que empezó a haber problemas ya con YPF. Fuimos girando hacia proyectos de energía durante los últimos años. Nos hemos centrado mucho en proyectos de energía porque, como decía, YPF ha desaparecido en cuanto a inversiones. Esto está cambiando y es parte de las buenas noticias para compartir. Es decir, como Begoña nos contaba, el nuevo gobierno que ha llegado está acometiendo reformas que están haciendo que se mueva. En general, yo diría todos los sectores. Mis compañeros de infraestructuras están bastante activos con un par de proyectos de metro. Nosotros no estamos muy activos con energías tanto renovables como térmicas. Ha habido una subasta de energías renovables. Ha habido otra subasta en el año 2017 relacionada con centrales térmicas, en este caso de Pico. Va a haber una subasta de ciclos combinados a finales de este año. Un problema que han tenido durante el gobierno anterior en Argentina era la falta de capacidad de financiación. Bueno, eso se está resolviendo. Ha habido proyectos en los cuales lo hemos pasado muy mal. Hemos llegado a tener una deuda adquirida con el gobierno, con entidades del gobierno de varias decenas, incluso algún ciento de millones de dólares, y no teníamos garantía de que nos fueran a pagar. Los instrumentos financieros en Argentina son muy complicados. Yo suelo hacer la broma de que los argentinos, cada argentino tiene un máster en economía, porque es lo que viven. Viven procesos inflacionarios brutales, procesos de devaluación de manera brutales. Es el día a día para los ciudadanos argentinos. Cosas que aquí no estamos acostumbrados a gestionar, es su día a día. Bueno, pues de la misma manera son capaces de montar estructuras de financiación de proyectos bastante complejas, que a veces a nosotros se nos escapan y de vez en cuando metemos la pata. Nosotros la metimos en un proyecto. Como digo, llegamos a tener 110 millones de dólares que no teníamos garantías de pago porque estaban basados en un fondo de pensiones, el ANSES, que iba a sacar unos bonos y con esos bonos nos iban a pagar, y lo creímos. Lo creímos erróneamente. El proyecto ya está ejecutado, está construido, está operando desde hace varios años. Los bonos todavía no existen. Nos pagaron. Acabamos bien, pero nos podía haber ido muy mal. Los últimos años, como digo, desde que Macri ganó las elecciones, pues sí que estamos viendo una apertura, una apertura grande en la economía, esas reformas que decía, y movimientos entre privados. Empieza a haber empresas internacionales o seminacionales y semi-internacionales, como Pan American Energy, como Pampa Energía, como Araucaria, inversores como Siemens, que está invirtiendo en sus propios ciclos combinados. Empresas locales, como Albanesi. Empieza a haber una serie de empresas que realmente están moviendo el mercado. Hay, como decía Begoña, un potencial enorme en shale gas. El sur del país tiene unas reservas de shale gas que son una de las tres o cuatro principales del mundo y en las cuales hay ahora mismo varias empresas internacionales, Shell, Total y locales argentinas muy potentes, como mi competencia. Me gustaría, de hecho, ser su competencia porque son muy grandes en su propio país, que se llama Tequín, y que están invirtiendo miles de millones de dólares en posicionarse en el yacimiento de Vaca Muerta para poder ser capaces de extraer ese shale gas y de comercializarlo. No conozco, porque no es mi ámbito de trabajo, pero en todo lo relacionado con agricultura y con ganadería, obviamente, se ve la riqueza que tienen. En minería tienen varios proyectos que estamos persiguiendo, algunos de ellos compartidos con Chile, a pesar de la histórica leyenda de mala relación que tienen con Chile, bueno, cuando hay que compartir proyectos, se comparten. Si hay dinero, las cosas se resuelven mucho más fácilmente. Problemas. No sé si hay argentinos en la audiencia. Si voy a decir algo que les incomode, lo lamento. Me han pedido que cuente mi experiencia, la voy a contar. Uno de los problemas con los argentinos es que a la hora de tratar con las personas suele haber roces culturales, especialmente, no voy a decir ya en general con las empresas europeas, sino particularmente con los vascos. Nos consideran muy duros, muy ariscos, muy áridos al trato. Es cierto, lo somos. Y es parte de lo que hay que trabajar en las relaciones con el país. Solemos pisar callos a veces y no solemos tener a veces la paciencia necesaria, desde su punto de vista, para gestionarlo. Esto que acabo de decir que parece una tontería, de verdad que crea muchos problemas, muchas fricciones, y hay que tenerlo en cuenta, desde mi experiencia con Argentina y con cualquier otro país del mundo. El futuro en Argentina. Os decía antes que llegamos a tener 350 personas. Hoy en día somos ciento y pico. La razón es muy sencilla. La crisis que hemos pasado. No obstante, seguimos pensando que es un país de oportunidades. Las he descrito hace unos segundos. Creemos que durante los próximos año y medio, dos años, vamos a ver un crecimiento potente de actividad económica. No sé si se va a reflejar en el PIB, no tengo experiencia en eso como para poder decirlo, pero sí en negocio. En negocio, obviamente nuestro, pero en negocio también para posibles fabricantes de productos, exportadores que desde aquí quisiéramos trabajar para Argentina y exportadores de servicios. Bueno, más o menos con esto acabo. No sé si echáis en falta el que os cuente algo más en detalle. Sería un placer responder vuestras preguntas, si es que soy capaz. No sé si echáis en el que os cuente algo más en el que os cuente algo más en el que os cuente algo más hay. Gracias.